El pasado 23 de julio se realizó la firma del convenio marco entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y el organismo promotor de medios audiovisuales, OVMA, dirigidos por el licenciado Guillermo Kelly Salinas y el licenciado Armando Antonio Carrillo Labat, respectivamente. A apoyar el magnífico trabajo que tú realizas y tendrás siempre todo nuestro compromiso con esa tarea. El hecho de estar sumados a lo que ustedes hacen me parece que nos ayuda a cumplir con ese importantísimo objetivo de poder llevar estos mensajes que estamos produciendo y compartiendo al mayor número de personas posible. Este acto marca el inicio de una alianza entre ambos organismos para realizar un trabajo conjunto con contenidos audiovisuales de calidad en beneficio de la sociedad latinoamericana.